... Es un reclamo que viene ya de larga data por el tratamiento del suplemento específico de las áreas técnicas. El área de vivienda es la única, los trabajadores que cumplen funciones técnicas no están percibiendo esos suplementos. Nosotros entendemos que tiene que tener tratamiento de la paritaria técnica para que esto se pueda resolver. Lo que genera una gran inequidad entre el resto de los compañeros, porque los compañeros de otras áreas, en el propio Ministerio de Infraestructura, porque vivienda pertenece a infraestructura, sí lo perciben y los compañeros de vivienda no. Ese es el reclamo principal, más allá de cuestiones conjunturales que hoy están sin resolverse, como el tema de viáticos que están atrasados, el tema de tratamiento jurisdiccional, pero si bien hay un camino, hay un diálogo, esas cosas todavía están demoradas y no tienen resolución. Puntualmente el problema es el suplemento específico del área. Un compañero hoy con una categoría 3 percibe mucho el salario muy inferior comparado con otro compañero de la misma categoría por estar en otra repartición del mismo Ministerio. Si no llega alguna respuesta, ¿piensan seguir con estas manifestaciones, con estas concentraciones? Nosotros tenemos convocatoria paritaria central para el día 31. El tema queremos que se instale dentro de la paritaria central o por lo menos que sea escuchado y de ahí evaluaremos con el cuerpo delegado cómo seguimos. ¿A cuántos trabajadores afecta este reclamo? El reclamo está afectando aproximadamente a 250 trabajadores entre Rosario y Santa Fe.